Ya estoy muy sensible, perdón. No te preocupes, yo vengo de llorar. Hola, muy bien, mucho gusto. No, mucho gusto, muchas gracias. De verdad les quiero agradecer por ser parte de este proyecto, por aceptar darle vida a personajes que merecen ser visualizados y sobre todo recordados, porque hablando con Fernando, pues ni siquiera hay un archivo el suficientemente digno como para poder traer la vida de ellas a la luz pública, pero a través de ustedes por lo menos habrá un homenaje merecido. ¿Cómo se sienten de que su trabajo les permita compensar las injusticias de repente sociales? Lo que acabas de decir es muy hermoso, es muy conmovedor. Es un enorme privilegio poder trabajar en lo que hacemos y llegar al punto de tener esta oportunidad. Contar una historia que, como dices, es un tributo a mujeres increíbles, pero también a la historia de México y a la historia de lucha de México, a esta contraparte, porque en este imaginario de México y de los machos y de los protagonistas masculinos, se tenía que voltear la cámara hacia el otro lado y decir qué estaban haciendo las mujeres, qué hemos estado haciendo todos estos años, cómo se llegó a una marcha del 8M que está atiborrada de mujeres y de contingentes y de consignas y de esperanza. Ya estoy muy sensible, pero no te preocupes. Es muy conmovedor, justo lo que dices. O sea, yo pensaba en el miedo, ¿no? Cuando estaba empezando a trabajar el personaje con Fernando, como que me dio un poco de miedo y decía, híjole, es que este proyecto, el tema y es una cosa histórica para nosotras como mujeres en México fue muy fuerte, ¿no? Pero justo la sensibilidad de Fernando nos ayudó a poder entender, ¿no? Y la verdad, muchas veces estuvimos muy sensibles porque era algo que pasó y poder explorar estos personajes era, pues para mí fue muy difícil muchas veces porque era como ir aventando, aventándole piedras a estas mujeres, ¿no? Y entonces cuando las tuvimos enfrente, porque existen, porque están vivas algunas, fueron al set. Y yo creo que ahí fue donde yo magnifiqué y decía, y dije, es que esto que estoy haciendo es una cosa muy importante para mí como mujer, pero para nuestra historia, ¿no? Y además que este proyecto esté en una plataforma internacional es más importante porque yo estoy segura que muchas más mujeres en el mundo se van a identificar con esto y yo creo que es un gran proyecto. Yo de verdad que ya no tendremos más tiempo para conversar, pero no me quiero ir sin darles de verdad de nuevo las gracias porque muchos de sus diálogos, o sea, vengo a llorar con Fernando, voy a llorar aquí, pero muchos de sus diálogos de verdad duelen, pesan mucho y es porque creo que todas podemos sensibilizarnos con eso, ¿no? Dan ganas de gritar, pero muchas gracias por hacerlo por nosotras desde su trabajo, ¿no? Muchas gracias, qué linda, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.